Música 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 Muchas gracias Es verdad, soy un poco pelota que me dicen esto Pero es que me siento muy privilegiado Lo sentimos realmente, todos muy privilegiados Espera, Ami, salga tu momento Cumpleaños No sé cómo Yo me lo pongo a tus pies No sé cómo Llegué un nuevo nación Por ti podría parar Cuando te quedas a dormir Por ti podría parar Para quedarte siempre ¿Y dónde vas tú tan deprisa? ¿Qué te pide la pisa? ¿Y tú no lo haces en sí? Si te quieres quedar ¿Qué nos afán? ¿Qué te pide la piel? Yo le pongo a ser más las veces que me da ¿Qué te pide la piel? ¿Qué te pide la piel? Yo le pongo a ser más las veces que me da Yo le pongo a ser más las veces que me da Yo le pongo a ser más las veces que me da ¿Qué te pide la piel? Yo le pongo a ser más las veces que me da Yo le pongo a ser más las veces que me da ¿Qué te pide la piel? ¿Qué te pide la piel? Yo le pongo a ser más las veces que me da ¿Qué te pide la piel? Yo le pongo a ser más las veces que me da ¿Qué te pide la piel? Yo le pongo a ser más las veces que me da Yo le pongo a ser más las veces que me da Yo le pongo a ser más las veces que me da Yo le pongo a ser más las veces que me da Yo le pongo a ser más las veces que me da Yo le pongo a ser más las veces que me da Yo le pongo a ser más las veces que me da Yo le pongo a ser más las veces que me da Yo le pongo a ser más las veces que me da Yo le pongo a ser más las veces que me da Bueno, como nosotros nos estamos empezando a morir de calor Os vamos a pedir que nos acompañéis Más al norte, más al... Ya sé que pretendías que fuera romántico Pero la mía falta que tú te haces mal Y las vayas bajaste y no sé tomar Es un plan para conseguir separarme de ti Sabes muy bien que no tengo que Y abusarte por un norte Y ya voy a como decir más Como decir más Pero a mí me da igual porque ya suena pidiendo Y en el radio con el que hace un plato infinito Y las horas brillando es una pregunta Podrán jamás apartarme de ti Sabes muy bien que no te importe Y ya gustarte por un norte Y ya voy a como decir más Como decir más Sabes muy bien que no tengo igual Voy a cruzar mi artículo polar Y ya voy a como decir más Como decir más Sabes muy bien que no tengo que Y ya voy a como decir más Y ya voy a como decir más Y ya voy a como decir más Aunque queremos que no tengo que Y ya voy a no hacer Obviamente no tengo que Y a la apoya como decima, como decima Y no me dejas estar a tu lado, corrida al lado, no hay que la apoya La apoya, la apoya, la apoya La apoya, la apoya, la apoya La apoya, la apoya La apoya, la apoya, la apoya Bueno, ahora la canción favorita de Lidia, no sé por qué. Porque somos un grupo que aquí donde nos veis... Todo me sale mal. Mal, 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 mal. Todo me sale mal. Todo me sale mal. Me llené un ramo de flores y tienes alergia al pobre. Todo me sale mal. Reservé un buen restaurante y te pareció pedante. Todo me sale mal. Me sale mal, 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 mal. Todo me sale mal. Mal, 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 mal. Todo me sale mal. ¿Qué más puede salirme mal? 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 Me llené un buen restaurante y ya te pareció pedante. Yo me llené un buen restaurante y tengo un restaurante. ¿Qué más puede salirme mal? Me llené un restaurante. Te pareció pedante. Porque todo me sale mal Mal, 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 mal Todo me sale mal Mal, 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 mal Todo me sale mal Na, 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 na Todo me sale mal La 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 Favor lo demásали La 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 Favor lo demásали ¡Gracias! ¡Gracias!